Las grandes empresas de nuestro país exponen la calidad de sus productos donde usted, señor cliente, recibe la mejor atención y buen servicio todos los días del año. Por eso, al momento de hacer sus compras, decídase por el líder en precios bajos y llévese todo lo que necesite para decir Feliz Navidad junto a Supermercado La Herradura, porque sus precios son los más bajos del mercado todos los días del año en cada una de sus distintas secciones. Y la vaca 435 Angol. Se vienen tiempos de mucho frío y ya estamos preparados con el calor de hogar de Lipi Gas, el gas de la llama azulita que está en todos los hogares de los angolinos. Distintos móviles están esperando su llamado para entregar con rapidez su carga de gas de 5, 11, 15, 45 kilos. Y recuerde que puede pagar con tarjetas bancarias y tarjetas de casas comerciales como ABCDIN, Ripley, Presto e ITES. Siga prefiriendo el calor de hogar de Lipi Gas. Estamos más cerca en Chacabuco 99. Solicite su carga de gas a los teléfonos 45271-1763, 45271-2051. Lipi Gas, estamos más cerca. Lipi Gas, estamos más cerca. Buenas noches. De Marcelo Figueroa Labra, gran variedad de artículos eléctricos como interruptores, enchufes domiciliarios e industriales, iluminación LED, conductores eléctricos en distintas secciones, lámparas, componentes eléctricos, molduras, canalización conduit, cañerías galvanizadas. Contamos con estacionamiento propio para nuestros clientes y lo más importante, asesoramos en sus proyectos. Certificación de instalaciones eléctricas Antelsec. Comunícate con nosotros al teléfono 452718492 o en nuestro local, ubicado en la Avenida Higgins 667A. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas. El día sábado, de 9 a 13 horas. Electro Sur, tu empresa eléctrica. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura. Precios bajos siempre. Libigas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Presentamos, Hora de Noticias. Centramos. Servicio Salud a la Eucanía Norte entregó dos ambulancias a CESFAN de Angol. Se dieron a conocer canciones seleccionadas para el próximo Festival Brotes de Chile. Iniciando ya esta entrega informativa aquí en Canal 5 Televisión, informaciones que prepara cada día nuestro propio departamento de prensa, en conjunto con Radio Angol FM. En una conferencia de prensa realizada en la sala de excepciones del municipio local, el coordinador del comité del Festival Brotes de Chile, John Erices, dio a conocer los 12 temas seleccionados para la nueva versión 2020 del festival. Señalar que para esta versión no quedó ninguna canción angolina en la lista de seleccionados. Ya el municipio, cierto, está en tierra derecha en esta área y durante los días 12 y 13 de diciembre recién pasado, se llevó a efecto el proceso de preselección de los 12 temas que van a competir el próximo 23, 24 y 25 de enero de 2020, en el marco de nuestra versión número 37 del Festival Brotes de Chile. Queremos agradecer públicamente la participación de quienes fueron jurados en esta preselección, partiendo por la señora Joseph Darmendrayl, don Iván Rifo, don Wellington Rojas y don Manuel Montero. Todas personas que han desarrollado ampliamente una carrera en materia de folclore, en materia de música, que a nosotros nos deja muy satisfechos como organización respecto de la calidad de los temas que han seleccionado y de su entrega y profesionalismo en la actividad que desarrollaron al alero del municipio. Dicho lo anterior, paso a contarles cuáles son los temas clasificados. En primer lugar, tenemos una pericona denominada El Tijeral, cuyo autor es don Francisco Ferreira Kuitanovic, e intérprete los alfiles negros provenientes de la Comuna de la Reina. En segundo lugar, una tonada canción denominada Amor Imposible, cuyo autor es don Sebastián Calderón Cifuentes, interpretado por Denis Tobar y Los Frescos, de Santiago. En tercer lugar, una tonada denominada, aunque sea por primera vez, del autor Daniel Vélez Retamal, intérprete don Rodrigo Verdugo y Daniel Vélez, provenientes de Talca. Cuarto tema, tonada, Pedro Urdemales, su nombre, autor José Cornejo Aliaga, intérprete Los Mismos de Siempre, proveniente de la Comuna de Santiago. Quinto tema, una tonada denominada He Venido a Despedirme, autor Romina Núñez Moraga, intérprete Romina Núñez, proveniente de la Comuna del Bosque. Sexto tema, tonada, su nombre, Mi Última Estación, autor Ramón Castro Urrutia, intérprete Los Surcadores del Viento, proveniente de la Comuna de Quilpue. Séptimo tema, canción Guayno, denominado Mi Corazón Dice Adiós a Dios, autor Alicia Larraín Montesino, intérprete Janet Vera López, de Santiago. Octavo tema, una tonada, denominada Llevo el sabor de tus besos, autor Vidier González Astudillo, intérprete Los Guases Hidalgo, proveniente de Chillán. Noveno tema, un chapecao, denominado Minga Mitológica, autor José Ojeda Cárdenas, intérprete Patricio González y los Aguja, de Puerto Montt. Décimo tema, un cachimbo, denominado Cachimbo del Camino de Pica, de su autor José Reyes Rojas, intérprete Paloma Cielos, proveniente de Santiago. Tema número 11, tonada, denominada Tonadita Porteña, autor Raúl Salinas Saavedra, grupo intérprete La Mandurria, proveniente de Santiago. Y último tema seleccionado, es una tonada, denominado Tonada Amicueca, autor Carolina Padilla Morales, intérprete Carolina Padilla, proveniente de Rancagua. Hay que hacer mención que estos 12 temas, como ustedes han podido verificar, aglutinan una variedad interesante de formas musicales y están, digamos, en la línea de lo que es el interés de esta organización en cuanto a preservar la raíz folclórica y que es lo que mueve a la Municipalidad de Angol y en este caso a la Administración de la Enrique Neira para mantener este festival vigente. ¿Cuántos temas llegaron a sacar a los 12 temas seleccionados? De los aproximados llegaron 96 temas, con 89 participantes, que pasa que algunos llegan con más de un tema. Y en otro ámbito de la información, en el frontiste del edificio municipal, este martes se revisó la entrega de dos ambulancias por parte del Servicio de Salud de la Ucania Norte para el CESFAN Piedra del Águila y el CESFAN Huyquín. Esta inversión sobrepasa los 20 millones de pesos. Bueno, como Servicio de Salud de la Ucania Norte, estamos felices realmente por esta entrega que hoy día hemos concretado, como bien ha dicho nuestro gobernador, son las últimas dos de cuatro ambulancias, anteriormente entregamos en Renaisco y en Lumaco y hoy día tanto el CESFAN de Huiquín como el CESFAN Piedra del Águila han sido favorecidos con estos dos dispositivos móviles que vienen a acercar la salud a las personas en lo que a nosotros más nos importa como Servicio de Salud porque más que la ambulancia, lo que se acerca aquí es la seguridad hacia las personas. Esperamos que en lo posible no tengan que ocuparse, pero en caso de que tengan que ser utilizadas van a estar disponibles con la mejor tecnología de primer nivel, con nuestra atención primaria muy preocupada de las personas y además, como bien ha dicho nuestro gobernador, se suma también a una serie de mejoras en infraestructura. Estamos terminando la construcción del Hospital de Angol, estamos en pleno proceso con el Hospital de Coyipulli, el Hospital de Curacautín y también con otras obras, tanto la atención primaria, lo que se refiere a CESFAN y postas rurales. Así que estamos muy contentos, nuestro servicio de salud es el servicio que tiene la mayor inversión en infraestructura pública del país y por lo tanto se nos pone tremendamente contentos y también con la cuota de responsabilidad que esto corresponde en beneficio de la salud de la población de Mayeco. ¿Cuáles son las características de estas ambulancias? Estas ambulancias, bueno, son ambulancias sanitarias que corresponden a traslados básicos, pero que están plenamente equipadas para hacer caso frente a cualquier tipo de emergencia. Estamos haciendo entrega a través del Servicio Salud de Canía Norte de dos ambulancias para la atención primaria de Angol. Dos ambulancias muy esperadas y necesarias. Una para el CESFAN Piedra del Águila, que es un CESFAN que no contaba con ambulancia y que la verdad es que desde hace mucho tiempo que ya era requerido para poder cumplir sus funciones. Y la segunda es una reposición de una ambulancia que el año 2012, en el primer gobierno presente Sebastián Piñera, también entregamos al CESFAN Huayquén y que ahora la estamos reponiendo porque ya había perdido su vida útil. Esto viene a dar respuesta a las necesidades que tienen las personas, a la preocupación que nosotros como gobierno y como autoridades tenemos por ellos. Y la verdad es que habla muy bien del trabajo que en la región estamos realizando dentro del Plan Impulso, poniendo siempre a las personas en el centro de la atención y de los requerimientos y las necesidades de nosotros como autoridades. El Correo de Chile, como es tradicional desde hace más de 40 años aproximadamente, se encuentra realizando la campaña denominada Correo de Chile Ayuda al Viejito Pascuero, donde los niños van a dejar sus cartitas pidiendo lógicamente ese regalo al viejito, para luego alguien pueda apadrinar esta carta y poder de alguna forma también cumplir el regalo que pidió el pequeño al viejito. Este año ha estado un poquito lenta en comparación con otro año. Los otros años habían llegado más temprano los niños, o sea, más temprano digamos los primeros días, a dejar su envío. ¿Cuántos años reciben ellos? Normalmente recibimos como 400, 450 envíos, de los cuales se apadrinaron un poquito más de la mitad, alrededor de 280, 300 cartas, vinieron a apadrinarlas. Y este año sí llevamos más o menos un promedio de 250, 300 envíos y lo que quedan, como ustedes ven, son pocos. Pero pensamos de que ya como estamos avanzados día 16, ojalá de que llegaran en esta semana, porque todas las que llegan ya la próxima semana y después de año nuevo vienen a dejar y esos quedan prácticamente, nadie viene a buscarlo. Aunque lo lógico sería de que también pudieran venir la gente de buena voluntad, retirar una cartita y les llevan un regalo después de Pascua, no sería problema. Pues si el niño que necesita algo le gusta tener un regalito. ¿O sea el buzón está hasta año nuevo o no? Nosotros tenemos, el buzón lo sacamos, sí, más o menos por ahí por el 28, 29, por si acaso viene alguien a buscar. Pero en todo caso, Correos Chile, la campaña es a contar del 2 de diciembre hasta el 23, 23, 24, pero nosotros, eso es Santiago, y las demás como las capitales regionales, pero nosotros siempre las dejamos un poquito más porque aquí no nos quita espacio ni tampoco nos hace problemas. Yo venía con otro asunto, pero me puse a revisar las cartas y en realidad uno se emociona un poco porque lees un poco la inocencia de los niños que piden no solamente juguetes, a veces piden cosas para su hogar, para su casa y uno se da cuenta que hay realidades que a veces uno no puede darse cuenta normalmente. ¿Y en el caso de la carta que tiene en su mano, algo que le haya llamado la atención? Sí, bueno, hay varias. Hay una niñita que pide muñeca, pero dice que se conforma con una cena de Navidad para su familia, que eso como que le da más importancia. Entonces, hay de todo. Algunas niñitas que, cartitas muy bonitas, bien ilustrativas, que dicen que por qué, que quieren útiles escolares, que tienen el primer lugar en el curso. ¿La primera vez que usted viene al correo? La primera vez, había escuchado mucho, pero a veces uno no se da el tiempo en realidad, como que se encierra en su propia realidad, en su trabajo, en su hogar. Y le recomiendo que la gente venga, porque no demora nada, cinco minutos, saca una carta. Lo mejor es sacarla, ojalá, al azar y inscribirse después, porque a veces con un gesto pequeño uno puede aportar algo. O sea, tratar de cumplir, yo sé que hay muchos niños que no reciben nada. Y es una manera de agradecer, o sea, lo que tenemos nosotros. Y más que nada por Benjamín, mi pequeño, dijo que él sí es afortunado tener una familia, que yo sé que va a recibir juguetes. Y quisimos, como familia, hacer ese regalo. ¿Es primera vez que viene el correo? Sí, primera vez. Muchas veces había tenido ganas de hacerlo, pero por instancia no se había hecho, y ahora ya tomamos la decisión y por eso venimos hoy día a buscar un par de cartas. ¿Qué les podría hacer con respecto a este tema? Que se atrevan, que como familia uno se siente bien, de ayudar, que sea un granito de arena, dijo, a tantas familias que lo necesitan. Y la Universidad de los Andes, en conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunitario, se encuentran realizando diferentes operativos de salud en nuestra comuna, tanto como oftalmología, kinesiología, nutrición y otras. Estas atenciones son totalmente gratuitas para las personas que deseen atenderse. Bueno, nosotros venimos con varias carreras del área de la salud, psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, medicina, entre otras, entre otras muchas. Y nuestra idea es como primer año poder aportar lo que más podamos desde las profesiones en los distintos lugares y sedes donde vamos a estar atendiendo. Lo bueno es que este modelo de trabajo que tiene la Universidad de los Andes es en conjunto profesores y alumnos, de manera de poder asegurar una atención de calidad y lo más profesional posible. ¿Cuáles son las áreas de salud que están atendiendo acá? A ver, en odontología están atendiendo la sede vecinal para todo tipo de necesidades y también en distintos jardines infantiles, haciendo o ayudando a la prevención de los niños en el tema bucal. Por otro lado, el área de derecho está ayudando en todo el tema de asesoramiento a distintas personas que tengan necesidades sobre propiedades. Y por otro lado también, información cívica, educación cívica respecto al proceso que va a vivir el país respecto a la consulta ciudadana de la Constitución. Después del área de la medicina, fonoaudiología y kinesiología, también con nutrición, se van a dedicar a hacer visitas domiciliarias a 31 usuarios que están en lista de espera y la idea, ojalá, es poder atender el mayor porcentaje de estos usuarios. Y por otro lado también, el día miércoles 18 vamos a hacer una feria de la salud en la plaza, de manera también de poder estar más cercanos a todas las personas y ahí se van a hacer distintos test, exámenes, educación respecto a cada una de las áreas. Así que ojalá que todo el pueblo angolino pueda usar o aprovechar estos servicios de la mejor manera. Y con esta información estamos llegando al término de estas noticias. No se olvide que usted también las puede revisar a través de nuestro canal en YouTube, Canal 5 Angol. Es todo, gracias por informarse con nosotros. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, Precios Bajos Siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias Central. ¡Gracias!